La asociación de la prensa extranjera de Hollywood realizó la edición número 75 de los codiciados premios Globos de Oro y como ya se había anunciado, el color negro protagonizó la noche como señal de protesta contra el acoso sexual y la discriminación en Hollywood. Salma, ¿cómo surgió que te armaste de valor? Porque a veces a una mujer latina le cuesta hablar y denunciar lo que te había pasado. Creo que a todos nos cuesta trabajo. Quiero decirte Ashley, me empujó muchísimo. Ni ella misma sabía todo, pero desde que salió el primer artículo en el New York Times la invitaron a participar, todavía yo no estaba lista y ella ha sido un apoyo muy grande para mí. ¿Para tu esposo? ¿Qué fue la reacción de tu esposo? De sorpresa porque tampoco sabía todo, pero apoyándome como siempre y orgullosísimo de mí. Penélope Cruz también alzó su voz en apoyo al movimiento de protesta. Todo lo que ha salido a la luz los últimos meses, cosas tan tristes y desagradables, pero que sea algo donde la gente se una y hombres y mujeres luchen en la misma dirección para que la gente se sienta apoyada y acompañada a la hora de atreverse a hablar. Y por eso la campaña de Times Up y el fondo legal que se ha creado, que ya ha recaudado más de 15 millones de dólares y que se destinan a esa ayuda a hombres y a mujeres. Los hombres también quisieron protestar. Los Globos de Oro dedicados a denunciar el abuso. Y la discriminación y el abuso de poder y yo estoy feliz de que podemos usar una plataforma tan importante como los Golden Globes para hablar de estas injusticias. Y digo yo que se debe hacer en los Latin Grammys, debemos hacer lo mismo en los Oscars y debemos hacer lo mismo en los Emmys, porque basta ya, ¿no? Se acabó, ya esto no puede seguir sucediendo. Hombres iguales con las mujeres, tenemos que salir adelante y hablar en nombre de aquellos que no están siendo escuchados. Nuestra gente muchas veces se queda callada, Ricky, y verte a ti denunciar y apoyar. Vivimos en este país, en un país libre donde tenemos que gritar el malestar, la injusticia, basta ya, no se puede. ¡Suscríbete al canal!